A mí me realizaron un helacer lipólisis con abdominoplasia y mastopexia con implantes y una lipoinyección. Esto me lo realizaron para mejorar qué aspectos de mi cuerpo. Tenía los senos demasiado caídos, tenía el abdomen con mucha piel que me colgaba, tenía unos huequitos al lado de las nalgas, entonces con la lipoinyección me lo rellenaron. Cuando uno sabe que va a estar en manos expertas y que va a estar en un lugar que tiene toda la disposición para que usted se realice la cirugía, yo creo que eso da mucha tranquilidad. Igual cuando uno ya se ve operado y todo, yo creo que todos esos miedos se convierten en miles de alegrías. Recomiendo a la doctora Aidal porque ella es la mejor en lo que hace y también recomiendo Clinique porque cuenta con el mejor equipo médico. Está equipado el quirófano por la mejor tecnología para atender una situación de emergencia.